Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Antes de arrancar con el programa, quiero hacer una mención. Hoy es un día muy triste para todos los que trabajamos acá, para todos los que somos la familia de Canal 13. Falleció Chiquito, frega, iluminador, histórico de este canal, casi 40 años, ahí lo vemos con Raba, otro histórico del canal, casi 40 años trabajando aquí con nosotros. Yo, la primera vez que entré a este canal a trabajar, tenía 18 años y lo conocía chiquito, y desde ese momento siempre me cuido muchísimo y es una persona que voy a llevar siempre en mi corazón. Un gran iluminador, gran profesional, hermosa persona. Y bueno, la verdad es que lo vamos a extrañar muchísimo, todos los que trabajamos acá, y lo queremos homenajear. Estas luces las puso Chiquito, nos cuidaba, que nos diera la luz. Cada vez que mire el farol este que me apunta, voy a pensar en él y en su familia, que anoche saludé, en Alicia, en sus hijas, lo vamos a extrañar, se fue muy rápido. No había cumplido, cumplía este sábado 65 años, estaba por jubilar, algo que esperaba desde hace tiempo, y la verdad estamos todos muy dolidos. Esto es una gran familia, imagínense que son muchos años trabajando entre todos y se sienten estas ausencias. Así que hoy todos homenajeamos a Chiquito, hoy y siempre, porque lo vamos a recordar todos los días. Así que, este aplauso para vos. Gracias.